Dime tú si entiendes lo que va a pasar Quizás mientras te mueves poco a poco lo descubrirás Olvida las preguntas, que hay mucho que inventar Hablando pierdas tiempo y acércate algo más Solo apagues la luz, te hace falta verte cada vez más No puedo adivinar, que carabones y te empiezas a tocar Solo apagues la luz Solo apagues la luz Si quieres dame alguna idea, dime que te gusta más Y deja que me mueva, arriba, abajo y más allá Solo apagues la luz Me hace falta verte cada vez más No puedo adivinar, que carabones y te empiezas a tocar Solo apagues la luz Solo apagues la luz Si tú lo es lo que siento, sabe Dios Si corres o no, mejor ven a ver lo que pienso Y deja ya la luz Y deja ya la luz por favor No, no No apagues la luz No apagues la luz No falta verte cada vez más Y a mí a él No puedo adivinar No apagues la luz